John, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Ya sé qué va a decir, y no es necesario. No, lo es, lo es, tengo que decirlo. John, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Que deje que te fugues? ¿Que te ayude a escapar? ¿Por qué haría usted algo así? El día del juicio final, cuando me encuentre ante Dios, y me pregunte por qué, maté a uno de sus auténticos milagros. ¿Qué voy a decirle? ¿Que hacía mi trabajo? ¡Mi trabajo! Dígale a Dios, nuestro Padre, que fue un acto de bondad. Ya sé que sufre y está preocupado. Lo siento en su interior, pero no debería hacerlo. Tengo ganas de que acabe todo esto, de verdad. Estoy cansado, jefe. Cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener un amigo con quien estar, que me diga a dónde vamos, de dónde venimos y por qué. Cansado de las personas que son feas con las otras. Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor. Son como trozos de cristal en mi cabeza, que no puedo quitarme. ¿Puede entenderlo? Sí, John, creo que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?